¿Está todo completo, Lupita? Toma. Muchas gracias, señor Luchito. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Lupito. Hasta mañana. Saludos. Muchas gracias, Luchita. Me vemos mañana. ¿Me tengo que preocupar por esa empleaducha? No, Renita, no. ¿Entonces por qué tanta risita, risita? ¿Por qué? Porque mi sonrisa garantiza que los clientes regresen. ¿No te da lástima pelarle los dientes a gente que no vale la pena? ¿Ah? Lucho, no te pido que pienses en ti. ¡Piensa en mí! ¡En tus hijos, que sí valen la pena! Mira, Renita, yo ya hablé con doña Francesca. Ah, sí, claro. Hace dos semanas, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Ah? ¿A ti no te da pena que nuestra Chile reparta chifres en un bus? Y que el Johnny, ¿ah? No basta con el diploma. Hace falta otras cosas. Contactos, conocer a gente en puestos así estratégicos. Lucho, por favor. ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Pareces un payaso! En este momento, vas y le dices a ese viejo que le devuelves su puesto que te dio por pena. ¿Ya? Porque yo sé, Lucho, que en el fondo... En el fondo, eres un triunfador. ¿Soy un triunfador, Renita? Por supuesto que sí. Si no, mira, mira la mujer que tienes. ¿Ah? Sí. Soy un triunfador. Soy un triunfador. Eso. ¿Qué haría Lucho sin mí? Don Gil. Dime, Luchito. Tengo que dejar de trabajar en la bodega. ¿Qué? ¿Conseguiste algo mejor? Todavía no. Pero lo voy a hacer. ¿Qué? ¡Hazme una carrera! ¿A dónde? ¡A las puertas del éxito! ¡Ay, Lucho, por favor! Oye, si Cuerpoquión supiera dónde queda la puerta del éxito, ¿tú crees que estaría manejando una mototaxi? Ah, pues, anda caminando nomás, creo, ¿ah? Patitas, ¿pa' qué te quiero? El hecho que tengas éxito con las pitucas no te garantiza nada, ¿ah? ¿Y cuándo traes a la blanquiñosa esa? Pronto, pronto, ¿ya? ¡Ese es mi hombre, el triunfador! ¡Esa! ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste el trabajo? ¿Cuándo no el perdedor de siempre? ¿Cuándo no? ¡Avestruz! Te dije, te dije, te dije. No vayas con ese terno que parece de mi punto. Mira esa maletín. Ay, hasta ahora no entiendo cómo la aguanta, compadre. Mi hermano es de esa raza de hombres que están tan hechos al desprecio que el cariño les molesta, hermano. Sabias palabras. Bueno, aunque también hay sortudos como el platanazo. Claro, que siempre tiene un lomazo arrastrándose detrás de él. Ah, sí. ¡Nelicita! Ay, cómo... Don Gil. Dime, Luchito. ¿Conseguiste lo que buscabas? No. ¿Pero todavía sigue libre el puesto de vendedor en la bodega? Renita. Ya recuperé mi trabajo. Ah, muy bien. Reventaremos cuetes. Voy a reincorporarme a mis labores. Anda nomás, anda a tu trabajo de gran ejecutivo. Mientras yo sigo aquí pensando en recuperar nuestro sitial en esta casa. Una casa en la que no soy una reina. Ya sé qué hacer con las fingidas. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Eso, 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 no, Valentín. Con palo no vale, Valentín. Me gusta mi carácter. ¿Tienes que hacer eso en este momento? Charito, yo también tengo familia que alimentar. Está bien, no dije nada. No. Con palo no vale, Valentín. ¿Y te cruzaste con la platanaza? ¿Te refieres a Viviana? Sí, me refiero a ella. Ah, bueno, yo sabré cómo manejar esa situación. Ah, ¿sabes? ¿Y cuál es tu estrategia? No tengo ninguna estrategia. Creo que las cosas deben ser como tengan que ser. Me imagino que ya caerán por su propio peso. Ay, Charita, por favor, estás sin nada. Ay, lo peor de todo es que no lo sabes, ¿no te das cuenta? Reina, ¿no te parece que eres la menos indicada para decirme qué tengo que hacer con mi vida? Charito, con ese orgullo no vas a llegar a ninguna parte. Y sí necesitas un consejo. Recuerda que yo conseguí casarme con el padre de mis hijos a pesar que tenía familia. ¿Y sabes por qué, Charito? Porque no me senté a esperar que las cosas caigan por su propio peso. Tarde o temprano Raúl se va a dar cuenta que a esa muchacha no le conviene. ¿Pares entonces? Salúdame a la momia Jonita. A ver, a ver, a ver. Yo quiero entender por qué tienes tanto interés en que yo regrese con Raúl. Mira, Charito. Ahí te va. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo para tener una convivencia decente. Pero la casa es chica y las dos no podemos estar aquí. Además, mis hijos están agarrando las malas costumbres de los tuyos. Pero, reina, que eres fachateza. Pues sí. Oye, ve, vieja. Ayóte a la cama. ¿Qué es eso de vieja? Vaya a lavarse el puto. Si mal no recuerdo, en las épocas que todo era felicidad, el platanazo te ofreció vivir en un castillo. Ay, ni me hagas acordar porque fue una tremenda estafa. Ay, Charito. A ver, a ver. Nosotras podríamos llevarnos bien. Eventualmente. Luego, comenzaría la bronca, los insultos. Y no creas que me he olvidado lo que me hiciste en el baño, ¿ah? Lo tengo aquí, aquí. Así que una de las dos se tiene que ir a esta casa. ¿Y quién se va a ir más rápido? La que tiene plata. Yo tengo un marido que trabaja a una bodegucha. Tú a un productor de televisión. Yo no estoy con Raúl. Charito. Te estoy ofreciendo a hacer causa común para serruchar a la platanazo. Eso sí, la vas a tener bastante complicada porque la chica es regia, joven, linda. Reina, yo no tengo por qué serruchar a nadie. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Ya, olvídate de serruchar, ¿ya? La tienes que odiar. No puedo odiar a nadie, pues. Ah, no la puedes odiar. No, no puedo, no me nace. No, no me nace como a ti. No puedo. No puedes odiar a nadie. ¿Qué cosa? ¡Oye! ¡Oye! ¿Estás loca, tú? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ese ojito, ese ojito de hoy. Yo te vi, te vi. El ojito de hoy. Te estoy viendo. Muy bien, muy bien. Sigue entrenando. Muy bien. Yo soy Edel. Fue entrenadora. Después quiere llevar la fiesta en paz. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video